Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones Una voz de salvación a tu corazón El Santo Evangelio según San Juan Capítulo 18 Jesús ante Pilato Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley Y los judíos le dijeron A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho Dando a entender de qué muerte iba a morir Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio Y llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Respondió Jesús Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi reino no es de aquí Le dijo entonces Pilato Luego ¿Eres tú rey? Respondió Jesús Tú dices que yo soy rey Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio a la verdad Todo aquel que es de la verdad Oye mi voz Le dijo Pilato ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto Salió otra vez a los judíos Y les dijo Yo no hallo en él ningún delito Pero vosotros tenéis la costumbre De que os suelte uno en la pascua ¿Queréis pues Que os suelte al rey de los judíos? Entonces Todos dieron voces de nuevo Diciendo No a este Sino a Barrabás Y Barrabás Era ladrón Capítulo 19 Así que Entonces tomó Pilato a Jesús Y le azotó Y los soldados entretejieron Una corona de espinas Y la pusieron sobre su cabeza Y le vistieron con un manto de púrpura Y le decían Salve Rey de los judíos Y le daban de bofetadas Entonces Pilato salió otra vez Y les dijo Mirad Os lo traigo fuera Para que entendáis Que ningún delito Hallo en él Y salió Jesús Llevando la corona de espinas Y el manto de púrpura Y Pilato les dijo He aquí el hombre Cuando le vieron Los principales sacerdotes Y los alguaciles Dieron voces Diciendo Crucifícale Crucifícale Pilato les dijo Tomadle vosotros Y crucificadle Porque yo no hallo delito en él Los judíos le respondieron Nosotros tenemos una ley Y según nuestra ley Debe morir Porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios Cuando Pilato oyó decir esto Tuvo más miedo Y entró otra vez en el pretorio Y dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta Entonces le dijo Pilato ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad Para crucificarte Y que tengo autoridad Para soltarte? Respondió Jesús Ninguna autoridad Tendrías contra mí Si no te fuese dada de arriba Por tanto El que a ti me ha entregado Mayor pecado tiene Desde entonces Procuraba Pilato soltarle Pero los judíos Daban voces diciendo Si a este sueltas No eres amigo de César Todo el que se hace rey A César se opone Entonces Pilato Oyendo esto Llevó fuera a Jesús Y se sentó en el tribunal En el lugar llamado El Enlosado Y en hebreo Cabata Era la preparación de la Pascua Y como la hora sexta Entonces dijo a los judíos He aquí vuestro rey Pero ellos gritaron ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo ¿A vuestro rey He de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes ¡No tenemos más rey Que César! Así que entonces Lo entregó a ellos Para que fuese crucificado Tomaron pues a Jesús Y le llevaron Segundo libro de crónicas Capítulo 29 Comenzó a reinar Ezequías Siendo de 25 años Y reinó 29 años en Jerusalén El nombre de su madre fue Abías Hija de Zacarías E hizo lo recto Ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas Que había hecho David su padre En el primer año de su reinado En el mes primero Abrió las puertas de la casa de Jehová Y las reparó E hizo venir a los sacerdotes y levitas Y los reunió en la plaza oriental Y les dijo Oídme levitas Santificaos ahora Y santificad la casa de Jehová El Dios de vuestros padres Y sacad del santuario la inmundicia Porque nuestros padres Se han revelado Y han hecho lo malo Ante los ojos de Jehová Nuestro Dios Porque lo dejaron Y apartaron sus rostros Del tabernáculo de Jehová Y le volvieron las espaldas Y aún cerraron Las puertas del pórtico Y apagaron las lámparas No quemaron incienso Ni sacrificaron holocausto En el santuario Al Dios de Israel Por tanto La ira de Jehová Ha venido sobre Judá y Jerusalén Y los ha entregado A turbación A execración Y a escarnio Como veis vosotros Con vuestros ojos Y he aquí Nuestros padres Han caído a espada Y nuestros hijos Nuestras hijas Y nuestras mujeres Fueron llevados cautivos Por esto Ahora pues Yo he determinado Hacer pacto con Jehová El Dios de Israel Para que aparte de nosotros El ardor de su ira Hijos míos No os engañéis ahora Porque Jehová Os ha escogido a vosotros Para que estéis delante de él Y le sirváis Y seáis sus ministros Y le queméis incienso Entonces se levantaron Los levitas Maad Hijo de Amasai Y Joel Hijo de Asarías De los hijos de Coad De los hijos de Merari Sis Hijo de Abdi Y Asarías Hijo de Jeal Elel De los hijos de Gersón Joa Hijo de Sima Y Edén Hijo de Joa De los hijos de Elisafán Simri Y Jeiel De los hijos de Asaf Zacarías Y Matanías De los hijos de Eman Jeiel Y Simei Y de los hijos de Gedutún Semaías Y Usiel Estos reunieron a sus hermanos Y se santificaron Y entraron Conforme al mandamiento del rey Y las palabras de Jehová Para limpiar la casa de Jehová Y entrando los sacerdotes Dentro de la casa de Jehová Para limpiarla Sacaron toda la inmundicia Que hallaron en el templo de Jehová Al atrio de la casa de Jehová Y de allí los levitas La llevaron fuera Al torrente de Cedrón Comenzaron a santificarse El día primero Del mes primero Y a los ocho del mismo mes Vinieron al pórtico de Jehová Y santificaron la casa de Jehová En ocho días Y en el día dieciséis Del mes primero Terminaron Entonces vinieron al rey Ezequías Y le dijeron Ya hemos limpiado Toda la casa de Jehová El altar del holocausto Y todos sus instrumentos Y la mesa de la proposición Con todos sus utensilios Asimismo hemos preparado Y santificado Todos los utensilios Que en su infidelidad Había desechado el rey Acás Cuando reinaba Y aquí están delante Del altar de Jehová Y levantándose de mañana El rey Ezequías Reunió los principales De la ciudad Y subió a la casa de Jehová Y presentaron Siete novillos Siete carneros Siete corderos Y siete machos cabríos Para expiación Por el reino Por el santuario Y por Judá Y dijo a los sacerdotes Hijos de Aarón Que los ofreciesen Sobre el altar de Jehová Mataron pues Los novillos Y los sacerdotes Recibieron la sangre Y la esparcieron Sobre el altar Mataron luego Los carneros Y esparcieron La sangre sobre el altar Asimismo Mataron los corderos Y esparcieron La sangre sobre el altar Después hicieron Acercar delante Del rey Y de la multitud Los machos cabríos Para la expiación Y pusieron sobre ellos Sus manos Y los sacerdotes Los mataron E hicieron ofrenda De expiación Con la sangre de ellos Sobre el altar Para reconciliar A todo Israel Porque por todo Israel Mandó el rey A hacer el holocausto Y la expiación Puso también levitas En la casa de Jehová Con címbalos Salterios Y arpas Conforme al mandamiento De David De Gad Vidente del rey Y del profeta Natán Porque aquel mandamiento Procedía de Jehová Por medio de sus profetas Y los levitas Estaban con los instrumentos De David Y los sacerdotes Con trompetas Entonces mandó Ezequías Sacrificar el holocausto En el altar Y cuando comenzó El holocausto Comenzó también El cántico De Jehová Con las trompetas Y los instrumentos De David Rey de Israel Y toda la multitud Adoraba Y los cantores Cantaban Y los trompeteros Sonaban las trompetas Todo esto duró Hasta consumirse El holocausto Y cuando acabaron De ofrecer Se inclinó El rey Y todos los que Con él estaban Y adoraron Entonces el rey Ezequías Y los príncipes Dijeron a los levitas Que alabasen a Jehová Con las palabras De David Y de Asaf Vidente Y ellos alabaron Con gran alegría Y se inclinaron Y adoraron Y respondiendo Ezequías dijo Vosotros os habéis Consagrado ahora A Jehová Acercaos pues Y presentad sacrificios Y alabanzas En la casa de Jehová Y la multitud Presentó sacrificios Y alabanzas Y todos los generosos De corazón Trajeron holocaustos Y fue el número De los holocaustos Que trajo la congregación Setenta bueyes Cien carneros Y doscientos corderos Todo para el holocausto De Jehová Y las ofrendas Fueron seiscientos bueyes Y tres mil ovejas Mas los sacerdotes Eran pocos Y no bastaban Para desollar Los holocaustos Y así Sus hermanos Los levitas Les ayudaron Hasta que acabaron La obra Y hasta que los demás Sacerdotes Se santificaron Porque los levitas Fueron más rectos De corazón Para santificarse Que los sacerdotes Así pues Hubo abundancia De holocaustos Con grosura De las ofrendas De paz Y libaciones Para cada holocausto Y quedó restablecido El servicio De la casa De Jehová Y se alegró Ezequías Con todo el pueblo De que Dios Hubiese preparado El pueblo Porque la cosa Fue hecha Rápidamente Salmo 85 Fuiste propicio A tu tierra Oh Jehová Volviste la cautividad De Jacob Perdonaste la iniquidad De tu pueblo Todos los pecados De ellos cubriste Reprimiste Todo tu enojo Te apartaste Del ardor De tu ira Restáuranos Oh Dios De nuestra salvación Y haz cesar Tu ira De sobre nosotros Estarás enojado Contra nosotros Para siempre Extenderás tu ira De generación En generación No volverás A darnos vida Para que tu pueblo Se regocije en ti Muéstranos Oh Jehová Tu misericordia Y danos tu salvación Escucharé Lo que hablará Jehová Dios Porque hablará Paz a su pueblo Y a sus santos Para que no se vuelvan A la locura Ciertamente Cercana está Su salvación A los que le temen Para que habite La gloria En nuestra tierra La misericordia Y la verdad Se encontraron La justicia Y la paz Se besaron La verdad Brotará de la tierra Y la justicia Mirará desde los cielos Jehová dará También el bien Y nuestra tierra Dará su fruto La justicia Irá delante de él Y sus pasos Nos pondrá por camino